15 de septiembre, un día para comer aquí en San Miguel de Allende. ¿Qué es este mes tan maravilloso de comidas? El chile en nogada. Y aquí lo sirven delicioso. El chile poblano, que es lo verde, lleva un relleno delicioso y arriba lleva la nogada que representa lo blanco en la bandera y la granada que representa lo rojo. Pero si eso fuera poco o si no te gusta el chile en nogada, lo que más podemos ver en este día es el pozole, que hay rojo, hay blanco y hay verde. Y se sirve en los tres colores para que puedas representar la bandera de México. Y el pozole es delicioso. Se sirve por supuesto con sus rabanitos y con su lechuga y con el orégano que es básico en esto. O si no, bueno, pues puedes comer los elotes que hay en la calle con su quesito y el chile y el limón o los tacos también. El chiste es celebrar. ¿Dónde? Aquí en San Miguel de Allende. Y si vienes para acá, recuerda quedarte con nosotros. Aquí en Casa Nare. Yo soy Taís y aquí te esperamos.